Lamentablemente, el sector femenino en Guatemala cada vez es más vulnerable. Tenemos ya también información sobre la muerte de mujeres que ha marcado el inicio de este año 2022. Entre los primeros dos meses, enero y febrero, se contabilizaba ya un total de 121 mujeres asesinadas. De esa cifra, hablamos de 93 que eran menores de edad. En comparación con el primer bimestre del año 2021, este año se nota un aumento del 13% en los casos. La mayoría de mujeres que han fallecido de esta forma violenta han sido víctimas de ataques con arma de fuego y también con arma blanca.